Nos vamos al teléfono. Entrevista a esta hora en Radio Unlar 91.1. Bueno, nos vamos a entrevista porque el mes de octubre es el mes de la sensibilización y concientización sobre el cáncer de mama. Esto es a nivel mundial. El mes de octubre se considera como el mes rosa porque es dedicado a crear conciencia, ¿no? Sobre el cáncer de mama, tipo de cáncer que es más común y la principal causa de mortalidad en mujeres de todo el mundo. Es por eso que vamos a hablar en este caso con Cecilia Garcerón, referente del espacio No lo Lamente. Se va a realizar una nueva edición. Bueno, queremos conocer todos los detalles al respecto. Cecilia, ¿cómo estás? A Yelena, Andrés y todo el equipo te saludan. Hola, buenos días a Yelena y a Andrés y a toda la audiencia. Gracias por comunicarse. Bueno, gracias a vos por siempre estar a disposición de nuestro medio para conocer un poquito más, bueno, cómo se trabajan desde No lo Lamente. Es una nueva edición. Comentanos un poco. Bueno, este año vamos a hacer algo más pequeño, por eso explicamos que es una edición distinta. Bueno, porque las condiciones económicas del país, justo antes de las elecciones, nosotros somos poquitas amigas. Y la verdad que esto, que bueno, es muchísimo trabajo. Así que este año decidimos hacer algo más pequeño, pero siempre sensibilizando y sobre todo visibilizando esto, porque como hablamos nosotros, si esto no se nombra, es como si no existiera. Y bueno, es una de las enfermedades más comunes en el mundo y que afecta a muchísimas mujeres y a algunos hombres. Así que decidimos hacer el 19 de octubre, que es el día internacional, una movida en la plaza para visibilizar esto como el día internacional del cáncer de mamá. Plaza 25 de mayo, Ceci. Sí, plaza 25 de mayo. Igual vamos a ir subiendo, le vamos a ir mandando flyers, todas esas cosas a los medios, así nos ayudan a difundir. Bien, bueno, recordemos que en las anteriores ediciones se sabía hacer en el parque de la ciudad, ¿no? Con muchas actividades, sí. Sí, y este año nos complicó un montón, así que pusimos ese comunicado en nuestras redes para que la expectativa sea menos. Bien, bien, bien. Porque realmente el capital humano y la situación en general, ¿viste? No sumamos, pero algo vamos a hacer, dijimos nosotros. No acompaña. Bueno, Ceci, entonces, 19 de octubre van a estar en plaza 25 de mayo. Comentanos un poquito más cómo está organizada la actividad para ese día, a qué hora arrancan, bueno, ¿cómo lo organizaron? Va a ser durante la mañana, de 10 a 1 calculamos nosotros. Bueno, vamos a invitarlas a unas escuelas, porque sobre todo siempre hablamos nosotros de que tenemos que generar conciencia en las nuevas generaciones, que son las que tienen que tener otra idea del pan de mama. Así que en muchas escuelas va a estar José Consumba, la pintora y la DJ. Bueno, es una movida rosa, para que la gente pregunte, por lo menos, ¿qué es esto rosado? Y, ah, che, no me hizo el control. Esa es otra idea. Bien, bien, bien. Que cada vez que nos ven, digamos, el control, el control anual y que no pase, porque las mujeres siempre tenemos mil cosas. Sí. Y nunca nos damos nuestro tiempo. Y esto es muy importante. Eso es verdad. Yo coincido, ¿eh? Coincido con esto de que nunca tenemos el, o nunca encontramos ese momento para ir a hacernos los chequeos correspondientes, ¿no? Que tenés que hacértelo todos los años. Claro, porque eso, que aquello, y nunca, nunca tenemos la oportunidad de sacar el turno, y después, si, con un turno, al año. O sea, ni siquiera que tenés que ir todos los meses una vez al año, te puede salvar la vida, porque se puede detectar a tiempo, o sea, te cambia todo el panorama. Entonces, nuestra idea, como siempre, normalmente es generar conciencia. Y, bueno, les contamos que el banco de pelucas seguimos en full. Bien. Lamentablemente, hay muchas pelucas prestadas. Yo digo lamentablemente porque, bueno, quiere decir que hay mucho cáncer. Así que, eso está bueno porque lo comenten ustedes siempre, y que necesiten que escriban las redes, y pueden contarnos con nuestro banco de pelucas, gratuito, de pelo natural. Así que, y eso se hace con todas las donaciones de todas las divisiones, y de toda la gente que sigue alcanzando el cabello para donar acá, o del laboratorio. Así que, les agradecemos siempre. Y eso funciona todo el año, y hacemos charlas, y la verdad que, que para nosotros eso es lo más importante, porque apoyar a una persona que está pasando por esto, es nuestra esencia, digamos. Totalmente. Ceci, y vos que estás más metida, ¿no?, en la temática. ¿Cómo ves el tema de las campañas, y realmente las mujeres estamos tomando conciencia de la importancia de hacer los chequeos? Mira, te puedo decir que esta es la séptima edición, y puedo decirte que por lo menos toda la gente que nos acompaña, tienen como ya una conciencia, o esperan octubre para las promociones con las obras sociales, con los descuentos, y todo eso. Entonces, quiere decir que por lo menos algo logramos en la cabeza de las mujeres en La Rioja, que es que en octubre hay promociones con las obras sociales, hay descuentos, hay cosas gratis, entonces, yo siempre digo, estén atentas a las redes, porque vamos a ir subiendo ahí toda la información de todos los centros, de cómo se maneja el hospital, los centros privados, y todo, para que la gente aproveche, porque hay que aprovechar esta situación, que gracias a ellos tenemos buen equipamiento, y todo, y eso es que va a valorarlo muchísimo. Bien, justamente, haciendo referencia a lo que vos recién acabas de decir, te iba a consultar, vos decís, bueno, hay muchas mujeres que esperan el mes de octubre por las promociones que te ponen en las obras sociales para hacerse los chequeos, pero cómo, desde tu espacio, ¿no?, como referente de No lo Lamentes, trabajan en conjunto con el Ministerio de Salud, con los chequeos que son gratuitos, ¿cómo va eso? En capital y en el interior también, porque me parece que es muy importante. Sí, en el interior es un tema aparte, pero nosotros ayudamos a difundir, ¿me entiendes? Nosotros somos amigas, así, no es que somos una fundación, nada. Somos amigas, todos tuvimos cáncer, decidimos hacer esto para abrir la cabeza a las reocanas, pero nosotros difundimos todo lo que se hace en el Ministerio, en la parte privada, como una forma de llegar y de ayuda a las mujeres. Todos los aportes que se puedan hacer, nosotros hacemos nuestro pequeño aporte de las redes, que tenemos muchos seguidores, y la gente que nos ha escribido, nos ha sido un montón de personas por privado en Instagram o Facebook, y nos preguntan dónde, cómo, los teléfonos, todo, y nosotros les pasamos toda la información para que, como te digo, la gente aproveche un hospital público, aproveche los profesionales, por ahí las mujeres tienen miedo, y no, bueno, no, hay que romper esa barrera, ese prejuicio, ese tabú tan grande que es social, aún, aún, con la palabra cáncer, porque ya, lamentablemente, es una enfermedad crónica. Sí. Que tenemos que empezar a hablar en nuestras casas, en las escuelas, porque, ¿quién no conoce a una mujer que no pasa un cáncer de mama? Sí. Una de cada diez va a tener, o sea que, cuanto más lo hablemos, más a tiempo lo vamos a agarrar, y ese es nuestro objetivo, no a la mente, ¿no? Generar esa conciencia del control. Ceci, y si, vos nos decís, ¿no?, que son un grupo de amigas que tratan de concientizar acerca del cáncer de mama, pero, ¿se pueden sumar, digamos, a su grupo quien haya pasado por un cáncer de mama? Por supuesto, siempre hay cosas que hacer acá, siempre una nota, llevar pelo, traer pelo, imprimir cosas, o sea, nosotros tenemos el Ola Shop, que es ese puestito que tenemos para vender de cositas súper baratas, porque con eso pagamos la confección de nuestras pelucas, que no es barato. Bien. Entonces, siempre hay cosas que hacer, y siempre son bienvenidos las personas que quieran sumarse a colaborar, por supuesto. Bien, perfecto, entonces, Ceci, reiteremos entonces cuando se realiza la actividad, y cómo las encuentran en las redes sociales. Bien, en Instagram estamos como arroba, no lo lamentes, y en Facebook también, pero con la N mayúscula. Bien. Y se comunican ahí, y te invito a que la gente nos siga, porque vamos a ir subiendo esta información, que tan importante es para las mujeres, y que aprovechen, y que no tengan miedo, y que se toquen, y que se hagan autoexamen, y que se vayan al control, se hagan a la memoria, a la ecografía, todo lo que les corresponda. Bueno, estén atentos también, porque, por ejemplo, el año pasado, en el CAP, había un camioncito que hacía mamografías durante todo el mes de octubre. Sí, tenía todo el día, sí, sí, por eso esas cosas van a empezar, recién empezó octubre, yo supongo que ahora van a empezar a arrancar con todas esas cosas, y está bueno que estén atentos, porque es la idea. Bien, perfecto. Ceci, estaremos acompañando el 19 de octubre, entonces, en Plaza 25 de Mayo. Estamos en contacto, muchas gracias, y bueno, nos comunicamos más adelante. Así es, muchas gracias, que estés bien. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con Cecilia Garcerón, quien, bueno, todos los años muy amablemente nos atiende el teléfono para comentarnos acerca de la nueva edición, en este caso, la séptima edición, os decía, un poquito más chiquita que se suele hacer todos los años, ¿no? Siempre se hace en el parque de la ciudad, con, bueno, hay competencias, maratones, caminatas, hay un montón de cosas, pero bueno, este año por la situación económica y por varias cosas que ya nos estaba comentando, bueno, decidieron que el 19 de octubre se va a realizar una actividad durante la mañana en Plaza 25 de Mayo. Bueno, la idea es, como decíamos, concientizar que las mujeres tomen conciencia de lo importante que son los chequeos, y si no tenés obra social, tenés la opción de la salud pública, ¿sí? En los nosocomios locales hay que hacer mucho énfasis también en el interior de la provincia, es lo que yo creo, y llevar estas actividades también a recorrer el interior y el tema de los chequeos gratuitos. El 19 de octubre a la mañana, Plaza 25 de Mayo, la séptima edición de No lo Lamentes, así las encontrás en las redes sociales también, si necesitas comunicarte con ellas, bueno, nos dijo, somos un grupo reducido de amigas que pasaron por el cáncer de mama, que lo atravesaron, y que obviamente que si te querés sumar, bienvenido sea, así que comunícate con las chicas. Esta información la vas a poder repasar en multimediaunlar.ar, nuestro sitio web, y también a través de nuestras redes sociales, que nos encontrás como Multimedio Unlar.